A unas semanas de que concluya la administración municipal actual, la Policía de Ixtapaluca sigue trabajando para la seguridad de los ciudadanos. En esta ocasión se montó una vez más el operativo filtro en Avenida Vicente Guerrero en el pueblo de Ayotla. Dicha avenida se ubica en unidad deportiva. Dos unidades de la policía local se instalaron a un costado del Conalep del poblado. Ahí realizaron las revisiones a autos particulares y motocicletas. Son filtros de seguridad para inhibir que automovilistas transporten armas, drogas dentro de sus vehículos. Se les pide que desciendan del vehículo y que nos abran la cajuela del mismo para hacer una revisión, una revisión al interior del mismo para inhibir que traigan armas o drogas dentro del vehículo. Por su parte, algunos de los automovilistas que fueron detenidos para la revisión dijeron que de esta manera se sienten un poco más seguros al circular por las calles del municipio. Y me molesta porque digo, pues, ¿qué si no estoy haciendo nada? Pero ya que me están explicando el por qué, pues estoy de acuerdo. ¿Qué le dijeron? Que son unos operativos para, pues, para checar, inclusive checaron mi carro, no sé si... Gracias a este tipo de operativos se ha logrado bajar en los últimos tres años el índice delictivo en Ixtapaluca, por lo cual estos trabajos policíacos se continuarán realizando en todo el municipio. Son permanentes y en diferentes lugares de nuestro cuadrante, es como se llevan a cabo. ¿Y qué resultado han dado? Se han dado varios resultados, hemos asegurado varios vehículos con reporte de robo, personas con armas blancas y personas con armas de fuego. ¿En qué tiempo se le realiza una revisión a un automovilista? En menos de tres minutos. ¿Y puede continuar su camino o si no hay nada? Sí, exactamente. Si no le encontramos nada, puede continuar su camino, si no, dependiendo de la falta que venga cometiendo, se presenta ante el juez conciliador o ante el ministerio público. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.